Soy Guadalupe Romero Vargas, me dedico a hacer vitrales y ahorita estoy haciendo esculturas bi y tridimensionales y empecé con mi nueva exposición. Seis años en hacer las piezas, las 12 piezas prehispánicas, que están en el Museo Nacional de Antropología, menos una que está en Londres. El tema es un homenaje a nuestras raíces, para que no olvidemos de dónde venimos y quiénes somos. Vieras lo frágil que es un vidrio de 3 milímetros y lo resistente que puede ser en el momento de terminar la pieza o de ponerlo en un espacio. Cuando lo ves puesto y ves que la beta está perfecta para la pieza que vas a hacer, te da esta cosa, tocarlo. Colaboré para la restauración de los vitrales de la Sagrada Familia y la Monclaria de Concepción, que está en el pueblo de Orizaba. Unos vitrales, ya más de ahorita, ya más de un siglo o un siglo. Es que la vida te dé un halago de poder tocar ese tipo de trabajo que se hizo hace más de cuántos años y tú tengas esa oportunidad de tocarlo. Es un amor que les tengo en mis piezas, pero amor. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.